Andar pues señores, esta noche vámonos a Joteno Adelante esta noche porque hoy la presenta es de Sonido Tinebla, señores, Sonido Escándalo, Discotec y Sonido Casino Vamos a bailar una rica cumbia sabrosa, niños Vamos a empezar a ponerle sabor Andale sabor, esta noche venga Mito Tinebla Andale sabor Andale sabroso dice, uno, dos y tres, esta noche para el dupe, ese taller, juntos otra vez, 100% bien Andale para mi chamaco, esta noche para mi gato, Sonido Benven, toda la banda Andale se llama la goma de la muñeca Andale sabroso dice, esta noche dice, esta noche para el señor Éxitos, el triunfador de Morelos, Axel Cerda Timbalero, esta noche los unen, esta noche para celebrar a, esta noche para Domer, Lucas, para Noé, esta noche para Sister Bori, Están chupada, Panachisca, Panachisca, Berkman, 100% por Navajas, Sonido Hidero, Puntago Andale para mi chamaco, Pimpe, ese Benven Se me traba la lengua Andale para Dinamix, esta noche Andale para Dinamix Están hechos para saludar para el flaco Están hechos para Iván Andale Andale, Andale, Andale Andale para mi compadre, Talibán Esas luces, esas luces Vete por las chelas, no Iván Ya si, las chelas, güey Andale para el Talibán Que se anda secando Quiero un chingo de chelas, güey Mañana, mañana, güey Uh, vas a terminar como placa de trailer Te vas a ir hasta atrás Andale, Sabor Río Están hechos para saludar a la niña increíble Todas las batas de cuerdas batas son hidratas Para ti, barranquilla Ya estaba mirando y con otro se marchó Era linda la muñeca Ese guapo me quitó Esta noche para el amor de mi vida Esta noche para Nancy De parte de Freddy con mucha morra Era linda la muñeca Ya viene el sonido casino, señores Ya viene Juan Carlos Díaz El Pirra Toda la gente del sonido casino Ya viene mi compadre Ya viene mi compadre Sonido casino ¿Dónde está mi compadre casino? Ya viene el sonido casino Juan Carlos Díaz El Pirra Dijeron Sonido casino Andale, Sabor Dice Porque somos del Monacer Dice Mándame un saludo Mándame un saludo con los Dice Para la banda Están hecho para los CMBAC Y los BSA Están hecho para el saludo Para Buster Están hecho para el Viste Andale Andale Dice Están hecho un saludo para Están hecho para Joker Damo Están hecho para Midos Para Incentro Voces Y un saludo para Leonardo Caselán Y para el Gallo Mix Andale Una rala más si viene mi compadre casino Pondemos más bien el sonido casino El papacito de la página Así dice Juanito güey Dice para el papacito del Pirra Quiere que lo llume Quiere una de Yumil Quiere una de Yumil Andale Pues señores se no me han conocido esa noche Y Con todo el tiempo de la de Yumil Y Gracias por ver el video.